Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y bailame Vamos a amanecerlo bailando Bailame, que la pena se olvide bailando Bailame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao No pa' después, no pa' mañana, ni pa' sao, ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila a su desarrollo y vacila Si alguien te salió limón, échale por encima tequila Nunca me dejara de nadie, así te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pirada de venta